Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, cuando estamos en una relación o empezamos a salir con una chica, todos esperamos que nos extrañen cuando no estamos cerca. Esto es algo simplemente la naturaleza humana, el querer sentirse necesario. Tal vez estás en una relación donde en algunas ocasiones deben estar separados por algún tiempo. Y tal vez ella no demuestra síntomas de extrañarte. Quizá esto te haga pensar si sucede algo malo y quieres hacer algo al respecto. Debes saber que existen bastantes métodos y estrategias que ayudarán a que ella te extrañe. Con algo de perseverancia, consideración y dedicación estará enganchada. Y estamos seguros que te extrañará cuando no estés cerca de ella. Casi te sentirá como un postre o un dulce que ella anhela. Simplemente por lo bueno que eres con ella. Pero, ¿cómo haces eso exactamente? La respuesta es dándole algo que perder. Si bien deberías ser más o menos tú mismo, también puedes seguir algunos buenos consejos para ayudarte a asegurar que tu chica te extrañe cuando no estés cerca. 1. Sé un poco misterioso. Cuando conoces por primera vez a esa persona especial, querrás que ella te conozca de la misma manera. Para esto, debes asegurarte de hacerle saber lo suficiente para que se interese por ti, pero no le cuentes todo a la vez. Al guardar algunas de tus buenas historias para un tiempo posterior, harás que quiera quedarse y averiguar aún más sobre ti. Cuando la intrigues lo suficiente, querrá quedarse más tiempo para escuchar el resto de tus historias. Querrá saber quién eres. Al hacer esto, ella no dejará de pensar en ti cuando no estén juntos y querrá verte lo más pronto posible. Recuerda, el misterio es seductor. 2. No hables demasiado de ti. En este punto, nos referimos a que no tengas miedo de dejarla entrar en tu vida, pero tampoco la trates como a tu terapeuta personal. Como ya mencionamos, ella no necesita conocer cada pequeño detalle de inmediato. Además, si revelas demasiado sobre ti mismo a la vez, no dejarás espacio para nada. También hablar demasiado de ti puede hacer que ella te sienta como un ególatra y que en realidad no estás interesado en conocerla. Cuando se alejen, entonces no te extrañará, sino todo lo contrario. Trata de hacer un balance entre hablar de ti y dejarla hablar. Recuerda que se están conociendo y no hay nada más importante que eso. 3. Dale espacio. Si ya se conocen y llevan algún tiempo saliendo, debes saber lo siguiente. No le mandes mensajes a cada instante o estés presente en sus redes sociales todo el tiempo, haciéndole saber que estás ahí. Dale espacio de vez en cuando para que tenga tiempo suficiente para extrañarte. Si estás ahí en cada momento posible, ¿cómo puede extrañarte? Pero esto no se limita solo a eso. También deberías abstenerte de bombardearla con llamadas telefónicas. Si bien es bueno que ella sepa que estás allí y que no te desapareces, evita estar pegado a ella. Si estás demasiado cerca, entonces ella podría sentirse asfixiada. Tarde o temprano, podría fatigarse de tenerte cerca todo el tiempo. Las relaciones amorosas no son solo compartir tiempo con tu pareja. También se trata de aprender a estar separados. Pon atención al siguiente punto. 4. Pasen un tiempo separados. Incluso si se preocupan mucho el uno por el otro y les encanta pasar tiempo juntos. Si lo que quieres es una relación sana, es muy buena idea darse un tiempo separados de vez en cuando. Si viven juntos, pasar unas horas o incluso unos días separados puede ser una buena idea. Recuerda que tener algo de tiempo para uno mismo es primordial para una buena salud emocional y sentimental. Haz todo lo posible para aprovechar tu tiempo a solas. Como resultado, ella te extrañará. Estará muy feliz cuando te vuelva a ver y tú te sentirás de la misma manera. Ambos se sentirán frescos, recargados y más que listos para volver a verse y pasar tiempo juntos. 5. Demuéstrale lo que sientes por ella. Cuando quieres que alguien te extrañe, toma la iniciativa de hacer algo divertido juntos. No seas demasiado pasivo. Si apenas sabe que existes, ¿cómo te extrañará? Lleva a tu chica a citas geniales y dale muchas experiencias maravillosas que recordará. Puedes llevarla al cine, a cenar o a una noche de diversión. También puedes ir a bailar, a un concierto o incluso hacer un picnic romántico en el parque. Pero debes saber que no necesariamente se necesita gastar mucho dinero para dejar una buena impresión en ella. Cuando le enseñes un buen rato, te seguirá extrañando. Y siempre esperará la próxima vez que puedan pasar tiempo juntos. Esa es la clave. 6. No pasen horas hablando por teléfono. Tanto si viven juntos como si no, hablar por teléfono es una necesidad para la mayoría de las parejas. Te ayuda a mantenerte en la misma página y te da la oportunidad de ponerte al día unos con otros. Si bien es bueno hablar por teléfono, y más cuando no han estado juntos por días, evita tener conversaciones que se prolonguen por horas. Hacer esto todos los días, le dará a tu chica poco tiempo para extrañarte, porque sentirá que estás demasiado disponible para ella. Ahora, si todavía estás conociendo a alguien que te interesa, no seas dominante. Demuestra que estás interesado sin ser demasiado obvio. Aún así, en ambos casos, una llamada de pocos minutos será suficiente. Estilócrata, interrumpimos el vídeo porque si te está gustando el contenido, no puedes dejar de ver esta lista de reproducción. Sabemos que te encantan las mujeres, igual que a nosotros, pero no todas son iguales. Necesitas documentarte para mejorar tu arsenal de seducción. Necesitas saber sus secretos y cuáles son las mejores estrategias según su tipo y tu circunstancia. Te dejamos la liga aquí, para que veas nuestros vídeos más importantes y exitosos al respecto. 7. No tengas miedo de perderla. Aunque parezca que el miedo a perder a tu pareja es un rasgo que identifica el amor que sientes hacia la persona, la realidad es que sentir esto es una clara señal de que algo va mal en tu interior. Actuar con el miedo a perder a alguien no solo tiene consecuencias para tu psique, sino que también puede hacer que tu relación de pareja no vaya de todo bien. Esto es debido a todo lo que acompaña esta sensación como no ser tú mismo, ser más susceptible y no disfrutar de tu relación. Está bien cuidar la vida de pareja, pero sin miedo. Para esto, debes aprender a estar bien contigo mismo. Evita los celos, ten confianza en la relación y acepta que los defectos son algo normal. Recuerda que nadie es perfecto y, por ende, ninguna relación lo es. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Dejanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo vídeo. Nos vemos la próxima.